Aras la compañía anuncia su liquidación total online el domingo 7 de junio. Se rematarán hijos de los padrillos del momento en Estados Unidos, Chile y Argentina, además de yeguas de las más selectas líneas maternas, preñadas por Hudnani, ganador de la Breeders' Cup Juvenil Turf Grupo 1. Agende su visita y solicite su catálogo en Fernando Señartu Remates.